La siguiente invitada es la cenicienta gitana que sueña con encontrar a su príncipe azul en el baile gitano. Soy Lolo y tengo 23 años. Soy una gitana ludar y nunca me han besado. Lolo fue criada en la tradición romana ludar, una de las culturas gitanas más estrictas de Estados Unidos. Somos diferentes a todos los otros gitanos. No podemos salir y socializar con hombres o salir a citas. Es 10 veces más difícil que ser otro tipo de gitana. ¿Qué cocinaremos? Macarrones y chuletas de cerdo. Bien. Lolo vive con su hermano Peter y su nueva esposa Sofía. Los dos gitanos son ludar. Se conocieron y se enamoraron en el baile gitano del año pasado. ¡Me gustas! ¡Te quiero cocinar chuletas de cerdo y macarrones! ¡Quiero que tengamos una cita! Nos casamos y ahora tenemos una hija pequeña. Así sucede la magia. Pero si no hubiera ido al baile gitano, no lo habría conocido a él y jamás habría conocido el amor. ¿Están listos para comer? No estamos. En la costumbre ludar estricta, Lolo de 23 años aún vive una vida protegida hasta que se case con alguien de su misma cultura. Es cariñosa y nos ayuda con los quehaceres de la casa. ¿Ya terminaron de comer? Sí, ya terminamos. En los últimos años me he perdido de muchas cosas. Ya tengo 23 años. No puedo salir en citas, conocer a personas y hablar con ellos. Merezco mi cuento de hadas. Al ser una gitana ludar soltera, Lolo debe seguir las reglas de su hermano Peter. Antes de que puedas bailar con alguien, tengo que hablar con ellos y saber de dónde vienen. ¿Entonces no puedo hablar con nadie? No. ¿Ni bailar? Hasta que yo lo apruebe. Ella es mi hermana pequeña, así que la protejo mucho. ¿Qué pasa si alguien me gusta y tú no lo apruebas? Entonces no pasará nada. Para esta gitana tímida, el baile gitano puede ser su última oportunidad de encontrar el amor. Sé que mi hermano tiene estándares muy altos. Si no encuentra a nadie en el baile, tendré que volver sola, sin pareja. Y mi cuento de hadas no se hará realidad. Sondra tiene que cumplir un deseo más. La parte de arriba está cubierta de cristales. Me encanta. ¡Qué bello! Mira todos los tonos de rosado. Me encanta. Es grande, rosado y todo lo que siempre he querido. ¡No puede ser! ¿Les gusta? Sí, es hermoso. Cuando entré, quedé totalmente sorprendido. Se veía muy hermosa. Conseguirás al hombre de tus sueños como siempre lo quisiste. Eso espero. Pero recuerda que tengo que aprobarlo. Lo sé. Esta por fin puede ser mi oportunidad de encontrar a alguien, porque merezco un cuento de hadas. Y ser feliz también. A unos kilómetros, Lolo y su hermano Peter están esperando. Estás hermosa. Pero por fin los rescatan. El año pasado conocí el amor de mi vida. Espero que tú también lo encuentres. Lo haré con tu ayuda. Solo debes saber que él debe ser de nuestra misma cultura. Sí. Eso será lo mejor para ti. Después de esa charla, la nerviosa Lolo debuta en el mundo de las citas. Llegamos. Por fin llegué. Siento que es un cuento de hadas. Es un sueño hecho realidad. Pero en vez de buscarle pareja a su hermana. Necesito un trago. Peter se dirige derecho al bar y deja a su hermana Lolo sin saber qué hacer. Por segunda vez esta noche. Él tiene que elegir con quién vas a bailar. Sí. Él tiene que aprobarlo. No veo dónde está. Yo tampoco lo veo. ¿Dónde está mi hermano? La costumbre ludar gitana prohíbe que la chica actúe primero y ahora Lolo debe tomar asiento. Me siento desesperada. Mi cuento de hadas no se hará realidad. El cuento de hadas se hace realidad para algunos. Pero Lolo, la gitana ludar, está totalmente sola. Su chaperón, su hermano Peter, ha estado en el bar toda la noche. Ven aquí. Estaba enojada porque no iba a conocer a nadie. Él debía ayudarme con eso. Peter, ¿te olvidaste de mí? Lo siento, pero no encontré un hombre adecuado para bailar contigo esta noche. ¿Sabes qué? Tómala. No la quiero. Se me acaba el tiempo. Necesito encontrar a alguien antes de que sea muy tarde. Por fin, esta chica gitana va a romper las reglas. Si Pete no quiere encontrarme pareja, tendré que encontrarla yo misma. Viajé 1,500 kilómetros para llegar aquí y me voy a divertir. El reloj no paraba de avanzar. Estaba nerviosa y mi corazón estaba acelerado. Y vi a un chico que me llamó la atención de inmediato. ¿De dónde eres? De Indiana. Soy de Filadelfia. No me digas. Es la primera vez que vengo aquí. Yo también. ¿En serio? Se llama Darriel y es apuesto. Es alto, muy lindo y tiene una gran personalidad. Siento que mi sueño por fin se hizo realidad. ¿Qué harás más tarde? Nada. ¿Qué harás tú? Quiero salir contigo. Eres muy linda. Cuando entré y vi a Lolo bailando con alguien, eso me enojó. Le dije que no bailara con nadie sin mi permiso y ella quibró esa regla. Así soy yo. Oye, apártate. ¿Qué te pasa? ¿Cómo que qué me pasa? Estamos bailando. No lo creo. ¿Cómo te llamas? No me toques. No me empujes así. Oye, lárgate. Estoy bailando con ella. Lo siento, pero más te vale que bailes con otra. No lo creo. No me empujes así. No me toques, m***. Me hablé con él y no me gustó. No es suficiente para mi hermana. No, no podía creer que eso sucediera justo cuando pude conocer a alguien. Te odio, Peter. Te odio. Te voy a dar una m*** paliza. ¿Qué pasa? ¿Qué vas a hacer? Dime. Vámonos, vámonos de aquí, tranquilo. Vamos. No, que venga aquí. Vamos, m***. ¿Qué pasa? Cálmate, amigo. Cálmate, amigo. Vámonos de aquí. Vete, antes que te golpemos. Vamos, m***. Me importa una m*** donde estemos. Vamos, imbécil. Oye, oye. Ya cálmate. Vámonos. Pero antes de que la pelea avance, Roxy, la madre de Darien, lo saca de ahí. Cállate ahora mismo, Darien. Vámonos. Ten cuidado. Ya, déjalo. No te metas conmigo. Ya basta. ¿Qué es de m***? Cállate de una vez. No te metas conmigo. Vámonos. Camina. Lo pasé muy bien. Toda la noche. Hasta que él quiso apartarme. Lo hizo sin motivo. Él habría perdido la pelea, pero escapó. Eres un necio. No sé a dónde fue. Hace 23 años que espero este día. Mi sueño se hizo realidad y mi hermano lo arruinó. Relájate. Trata de calmarte un poco, ¿de acuerdo? Solo quedémonos por aquí. ¿Te parece? Quiero mi feliz para siempre. Y él va y decide que no era el momento. Dime qué pasó. ¿Estaba bailando con él? Peter llegó y me empujó. ¿Pero por qué hiciste eso? No, escucha. El chico no era el indicado. ¿Por qué? Él me quería golpear. No sabía que eras mi hermano. Eres un matón. Quiero lo mejor para ti. ¿Qué te crees que eres? No, 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 no. ¿Por qué no te engañas? ¿Por qué no me escuchas? ¿Olvidaste que soy el hombre aquí? Shh, shh, shh. Cierra la boca. Te escucho. Debes hacerlo. Quiero lo mejor para ti. Siento haber bailado con alguien sin tu permiso. Rompiste las reglas. ¡Ya lo sé! ¡Pero tú no hiciste tu trabajo! Eso no es cierto. ¡No me presentaste a nadie! ¡Déjame en paz! Olvídalo. Lo siento. Este cuento de hadas no tuvo un buen final. Gracias por ver el video.